Buenas tardes a todo el que está viéndome a través de mi canal de YouTube, Luis Nicorporán se suscribe y ahí debajo activa las notificaciones y yo espero que le estén pasando bien en esta semana santa, por supuesto, mucha precaución y siempre andando prudente, el que va a manejar que no tome, por favor, cumplan con eso. Mozart la para ayer en una entrevista con mi amigo José Peguero, en las exclusivas de José Peguero, está haciendo muy buen trabajo, dio unas declaraciones con respecto a por qué realmente él no ha decidido responder a Mozart a Lápiz Consciente. Ustedes saben que Lápiz Consciente le ha tirado en varias canciones, en el 9-11, lo quemó, lo quemó en cuatro minutos también con Químico y Mozart, a pesar de que está en un pasando por un momento difícil a nivel familiar, lo único que dijo fue en un live que no iba a responder porque había mucha plebería en esas canciones y de que no era su estilo y fue lo único que dijo con referencia al tema. Luego en una entrevista también dijo que esta era una forma de Lápiz llamar su atención y que él no le iba a hacer coro. Yo quiero que escuchen lo que dijo Mozart, vamos a escuchar lo que él dijo a José Peguero en esta entrevista de por qué él no le va a a responder a Lápiz Consciente. Claro, la que te tiran a ti y tú la pones. Claro, yo le tiro duro, pero a veces se pasan ya a un nivel como muy vulgar que no puedo responder. Estoy igualando. No te vas a lo personal con ninguno de ellos, solo se queda en el plano profesional. Es que las tiras de grasa no pasan de aquí. Tú no puedes en una fiesta privada, en una boda, en un concierto grande, pero me gusta que me dediquen a ese tiempo. Que te dediquen a ese tiempo. Me dediquen a ese tiempo. Yo estoy enfocado en otra cosa. Uff. Aunque se escuche duro, pero Mozart dice que está enfocado en otra cosa. Aunque le gusta que le dediquen ese tiempo. O sea que en pocas palabras, Mozart ha dicho que está en otro level comparado a comparando a Lápiz, que es quien últimamente directo le ha tirado y con quien ha tenido esta diferencia de manera que se ha llevado a una canción. Pero me parece extraño si hace unos meses el mismo Mozart pues estaba a través de Instagram con una dimes y diretes. Bueno, tomando en cuenta de que no se había llevado tan al plano personal y explícito que se había hecho. con que yo toco más fiesta, yo tengo más que tú, pero no se había tocado el tema a nivel tan personal con palabras explícitas, que es a lo que Mozart se refiere, de que él no está para estar en tiraderas y dice que eso no hace que un artista, o sea que lo deja aquí en el patio, eso de las tiraderas. Oigan bien. Y al final dice yo estoy en otra cosa. Yo no estoy en eso. O sea que capítulo cerrado por parte de Mozart la para para los que le han tirado. O los que piensan también en un futuro tirarle. O sea que por tema comercial de que no, que va a sonar, no le ha interesado. Ustedes qué creen de esto que ha declarado y ha dicho Mozart la para? Que él esté en otra cosa y que no va a responder a esta tiradera. Que él sí se la cua, él sí dice yo sí me la vacilo, la escucho, pero no además que ha sido una letra muy explícita. 809-566-1045. Me gustaría escuchar la opinión de ustedes como fanáticos que siguen la música y que le han dado seguimiento, valga la redundancia, todo lo que ha pasado desde hace unos meses para acá. Lápiz Consciente versus Mozart la para. Saludos. ¿Qué es lo que es Rey? ¿Cómo tú estás? Raizen a ti, tú sabes, mira. Raizen, dime declaraciones de Mozart. ¿Qué tú opinas de esto que yo acabo de poner? Real, real, yo te voy a decir real. En verdad, mira, me respeto a Mozart, pero mira, Mozart le tiene miedo. No, pero bueno. Mozart le tiene miedo. ¿Sabes por qué? Porque él no puede decir que yo tengo otro nivel, porque si fuera así atento a música, Lápiz tiene demasiado contacto y tiene pieza para otro lado, puede viajar y grabar con quien le dé su gana. Tú me entiendes, si él quiere, si él quiere, se pone en un nivel que también está con Mozart, pero Lápiz lo que está en Bufo es su parte, su vaina y le tira, porque tú sabes que Mozart es chimoso en Instagram. Él le gusta tirar mucho en directa, tú me entiendes. Y la actitud hace de frente. Entonces, es el miedo que él tiene. Pero miedo porque no se atreve a responderle, según tú. Es que él no se atreve a responderle porque él sabe que Lápiz lo va a desgranar. Mi respeto a Mozart, ¿verdad? Yo sé, Mozart es mío, me gusta la música romántica de él, pero en tiradera... Ok, dice, en tiradera Mozart no se la da. Espera, bueno, es la opinión de este oyente, yo la respeto, aunque ahí hay que ver la visión de Lápiz y la visión de Mozart también, porque vamos a ir, nadie sabe qué es lo que ya Mozart quiere para su carrera y versus, nadie sabe qué ha decidido hacer Lápiz, que ahora lo vemos muy picante en el movimiento. Saludos, buenas tardes. Hello. Dale un ching negro al volumen del radio, por favor, para que se escuche bien y que los oyentes te puedan entender. Ahora sí, dale tu opinión. Oye, te está hablando un seguidor de la música urbana de los inicios de Lápiz Consciente, de Mozart, la fárreza, de todos los artistas que están en el movimiento. Sí, cuéntame. A mi entender, mira, hay niveles que se respetan. Sí. Y tú sabes que cuando se habla de la música urbana, lo primero que se piensa es hacer Lápiz Consciente. Hay que darle su mérito a Mozart Lápara por lo que ha logrado, porque ha sido una persona exitosa. Claro, claro. Pero a nivel de música internacional, tanto Lápiz como Mozart Lápara han llegado lejos, bastante lejos. Pero en esto de la tiradera, enfócate en lo de la tiradera. Mozart dice que no le va a responder porque él está en otra cosa ahora mismo. Bueno, bueno, bueno. Yo, eso es una parte de respeto a la música, porque eso es parte del show. Hoy en día, hoy en día lo hizo Lápiz, pero nadie sabe si un par de años adelante quien se vea en obligación de hacer es a Mozart. ¿A quién le gustaría que el Lápiz le responda de la misma manera? Bueno, oigan lo que dice este fanático, que es una falta de respeto a la música. Sigo escuchando la opinión del pueblo acá en la mix sobre estas declaraciones de Mozart Lápara, de que no va a responder y toma como punto de partida que ha sido porque hay muchas palabras explícitas, o sea, muchas malas palabras en la tiradera. Saludos, buenas tardes. Dímelo. Oye, ¿qué es lo que pasa, Rey? La música, la tiradera, a los fanáticos les gusta. El tema que el Mozart no tiene para devolverle el Lápiz. No, él tiene, él tiene. No tiene, Rey. Él se está dando de cotizado, sabemos que está dolido porque lo que le pasó, y él no te... Eso no es que él dice que no, pero que él no tiene para el Lápiz, él está claro, rapeando con el Lápiz, no, el Lápiz se lo come vivo. Bueno. Hello. Oye, Rey. Dímelo. O sea, ¿ustedes creen que Mozart lo que no quiere es enfrentarse tú a tú con Lápiz? Por lo de Graham, el López. Bueno. Hello. Buenas tardes, 566-1045. Yo respeto la opinión de ustedes como oyentes, pero ya en ocasiones anteriores, si se han... No lo hicieron tan directo. Siempre se dejan caer su pullita. Incluso en el remix de Zapito, ahí Mozart tira una vainita que no ha salido, pero él subió un preview hace un mes y algo, que decía estoy rifando un canry para que Lápiz participe. O sea, que le tiró su vainita. Quizás en ese momento estaba bien puesto y quería, pero ha cambiado de opinión. Hello. Buenas, de los míos, ¿qué es lo que es? Bien. Dale, hermano, tu opinión. Oye, Mozart se montó en un tema, que es el tema que es más mala palabra opinión del país, que es... ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? ¿Cuál fue ese? Bueno, y ahora viene que no, que Lápiz le dijo demasiadas cosas. No tiene letras, que siga con canky, que le llegue un chance, pues. Bueno. Wow. Este oyente hace alusión a la participación de Mozart en tu MM, pero también, ahí le doy el punto a Mozart, Mozart en su estrofa, que ellos recuerden, me corrigen, no dijo malas palabras, ¿verdad? O sea, aunque era una canción muy explícita, lo que sí era una canción directa para Lápiz. O sea, con automáticamente el salir ahí hace dos años, sabía que era un fronteo directo para Lápiz. Hello. Buenas tardes, mi rey. ¿Qué es lo que? Dime, Roberto. No, no, mira, yo entiendo que la verdad, yo sí soy seguidor del género. Sí. Mozart está cobardado, será porque está en otros niveles, por lo que quiera. Pero desde el principio, quien le ha tirado a Lápiz es Mozart, y Lápiz lo ha ignorado. O no sé, si es que Lápiz, Mozart le está respondiendo ahora, igual como Lápiz siempre ha respondido. Ah, cuidado si ahora él está jugando, pagándole con la misma moneda. Yo sí creo, porque al principio Mozart subió, fue tirándole a esa gente, cuando hacía coro con Fokker, tú estás claro. Pero ya, en esta etapa, ahora es Mozart quien se está cotizando. Uf, hello. El buey en la casa con papá radio. Dime, buey. Yo te voy a decir algo que es la realidad y la nada. Tengo un pila de rato llamando para decirlo. Entró, aprovechalo. Oye, ¿qué es lo que? Si yo y tú tenemos diferencia, y yo no te hago caso. Tú me estás buscando, tú tirándome puya, y eso, como él le tiró la puya que él le tiró, en el zapito, él le tiró directamente ahí. ¿Me entiendes? Y esa canción, dice mala palabra. Y él quiere tirarle a Lápiz, no quiere decirle mala palabra, él puede hacerle un tema sin mala palabra, como él lo hace. Ok. Creo yo. Bueno, ha hablado el público. El locutor urbano más influyente. ¡Credo el mundo!